Hermanos, alguien preguntará, ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Porque hay un cuerpo puramente natural y hay también un cuerpo espiritual. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también los seremos de la imagen del hombre celestial. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo en el Señor, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias. Porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, La semilla es la palabra de Dios, los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo, y en el momento de la tentación, se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, se van dejando ahogar poco a poco, y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia.